Una advertencia, si escaneas suficientes organismos tifón, podrás instalarle robots potentes, pero ellos son la razón de que nos encontremos en este lío. Para empezar, las torred... ...de la estación considerarán que eres una amenaza alienígena, y podría haber consecuencias peores que aún no puedo predecir. No quiero que te pierdas. ¡Gracias! 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 Una advertencia, si escaneas suficientes organismos tifón, te encuentras una amenaza alienígena, y podría haber consecuencias peores que aún no puedo predecir. No quiero que te pierdas. ¡Gracias! 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 Aviso, constantes vitales críticas. 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 Hola, Morgan. Hola. Hola, Morgan. Aviso, constantes vitales críticas. Morgan. Aviso, constantes vitales críticas. Esgareo completado. Se requieren más especímenes. Esgareo completado. Nueva aptitud psiónica disponible. Aviso, constantes vitales críticas. Esgareo completó. ¡Gracias! 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 ¡Constantes Vitales Críticos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Comprobando actualizaciones, servidores desconectados. ¡Gracias! 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 Informe de errores enviado Torreta erradicador Versión 076 Activado Hola Fíjate bien Todo lo que sucede en la Talos 1 comenzó aquí Mostrabas tal motivación al principio Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí Estamos cerca de comprender lo que persiguen Lo que están construyendo Solo necesito Torreta erradicador Versión 076 Activado Estareo Completado Se requieren más especímenes Ocho Me temía todo esto. Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron. El acceso a los TUCs se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón, pero resultó imposible. Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales, pero de algún modo inabordables. No tienen un habla propia ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. Inspección en curso. Cierre local activo hasta que finalice el procedimiento. Aviso, sala de análisis comprometida. Aviso, sala de análisis comprometida. Morteño. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Por aquí! ¿Quieres armas? ¿Munición? ¡Ve a uno de esos científicos entrar en esa armería! ¡Sácame de aquí y es todo tuyo! Me llamo Aaron... Aaron Ingram. Sé que mi vida no vale un comino, pero nadie se merece esto. ¿Eh? ¿Qué estás leyendo? ¿Mis antecedentes? Te juro por mi madre que en paz descanse, que no son más que patrañas para que pulses el botón sin miramientos. A esto me refiero, a la decencia humana. ¡Por favor! Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré, no te quepa duda. Si todavía quieres el código, es 8714. La segunda parte. ¡Gracias! 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 Escucha, si te topas con otros que lleven un mono verde, ándate con ojo. No todos son tan majetes como yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Salario análisis comprometida. Salario análisis comprometida. Salario análisis comprometida. Encuentro de 15 minutos. ¡Gracias! 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 Board of Spot Ahora está llegando a la Khalifa ¡Gracias! Ahora está ¡A protects over! Allez estètres ¡Oh! Reparaciones necesarias Smells in contacto con un ingeniero ¡Gracias! 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 ¡Más específicos! Hola, Morgan. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esdareil! ¡Complicado! ¡Se requieren más especímenes! ¡Escóllate! 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 Decímenes. 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 ¡Gracias! 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 ...constantes... ...vitales... ...fauta... ...y de... ...olentira... ...zayı ir amongst... ¡Gracias! 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 Buenos días Talos El desayuno se sirve en la cafetería hasta las 9 de la mañana 6 constantes vitales críticos. 7 constantes vitales críticos. 7 constantes vitales críticos. 8 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 constantes vitales críticos. 9 constantes vitales críticos. 9 constantes vitales críticos. 9 constantes vitales críticos. ¡Suscríbete al canal! Simons te instaló Neuromods en blanco. Esa es la razón de que pudieses recordar la prueba del día anterior y escapar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días, Talos! En tu ausencia buscaré más neuromods. El Dr. Debris promete que será lo más rápida e indolera posible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!